Ahora, si nos estás hablando claro, y no en parábolas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la Palabra de Dios. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan 16, 29. Jesucristo, cuando predicaba, hablaba clarito y raspado. Le decía las cosas al pan, pan, y al vino, vino. Jesucristo no era una persona que andaba con rodeos. Jesucristo, para decir las cosas, no andaba, ay, es que se van a ofender. Ay, es que la gente se va a molestar. Es que si yo hablo, aquella persona se va a poner... No, 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 no. Cuando Jesús predicaba, tenía autoridad, porque le decía las cosas a la gente como era. Un día se le acercaron los fariseos a decirle, a ver, ¿puede el hombre divorciarse? Y Jesús le dijo, el que se divorcia comete pecado de adulterio, punto. Porque expone su mujer a adulterio, si se casa con otra. Hay que casarse, sí, y Dios desde el principio hizo hombre e hizo mujer, punto. ¿Le gusta a quien le guste? Jesús, para tener vida eterna, ¿cómo podemos salvarnos? El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre se condena, pero el que lo come tiene vida eterna, punto. Un día le llegaron, mire, el rey Herodes lo anda buscando y lo quiere matar. Y saben qué dijo Jesús, vaya, le dicen a ese zorro que yo predico la palabra de Dios hoy, mañana y todos los días. Los apóstoles le llegaron y le querían caer a quemar por allá a los samaritanos y les echó un regaño. Y le dijo, ¿cómo le ocurre que van a quemar a la gente? ¿Qué le pasa? Llegó Pedro y le dijo a Mateo 16, 21, llegó y le dijo, Señor, mire, usted sabe que, mire, Señor, usted no puede padecer, usted no puede sufrir, usted no puede qué. Le dijo, el Hijo del Hombre va a padecer, apártate de mí, Satanás. Y el día que el diablo lo tentó, ¿se acuerdan cuando el diablo lo tentó? En Mateo 4, le dijo, apártate, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está esto y esto y esto. Hoy vamos a hablar con claridad de la palabra de Dios. Evangelio de hoy, Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 29. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos. Y llegó la hora. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús. Jesús, ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús. ¿De veras cree? Pues miren, que viene la hora, más aún, ya llegó. En que se van a dispersar cada uno por su lado. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor. Porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Digan todos después de mí. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. Sino como palabra de Dios. Que es en realidad. Y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse por tu palabra. Por favor. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Sean bienvenidos al compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos a esta meditación. Vengan los lectores. Vengan los lectores, por favor. Vamos a compartir el Evangelio de San Juan. Capítulo 16. Versículo 29. Dice Jesucristo. Dicen los apóstoles. Dicen los apóstoles. Ahora sí nos estás hablando. Claro. Ahora sí le vamos a entender. Qué bonito cuando a nosotros nos hablan. Claro. Pero qué feo es cuando la gente nos habla escondidas. Nos habla mal que uno no entiende nada. Miren padres, madres. Aprendan a hablarle claro a sus hijos. Díganle las cosas como son. No le caigan a mentiras. A veces el papá coloca a su hijo en una burbujita. Lo enseña que en la vida todo es fácil. El niño tiene hambre. Y entonces la mamá. ¿Qué quiere de comer, hijito? Ahí va y le hace lo que el niño quiere. Los caprichos que quiere. Deje que se case ese niño con una mujer. Para que vea que cuando se case y le diga a la mujer. Quiero comer esto. Y le va a decir a la mujer. Si quiere lo hace usted. Pero yo no lo voy a hacer. En la casa se come lo que yo haga. Pero es que mi mamá me hacía lo que yo quería. Sí, porque ella no le habló claro. Ella no le enseñó que en la vida usted no puede lograr y comer lo que le vengan ganas. Debe comer lo que se sirva en la mesa. Deje que usted cuando vea a su hijo que crezca. Y usted le haya dado todo en la vida, todo. Nunca le enseñó a trabajar. Nunca le enseñó a ganarse las cosas con el sudor de su frente. No le hable claro. El día que vaya a trabajar y se encuentre con el jefe. Le llega impuntual. Le van a pagar, le descuenta el sueldo. Va y le reclama al jefe. Y el jefe le dice, mire, ¿sabe qué? Lo despido. Váyase de aquí. Pero es que mi papá me daba todo. Estuviera yo o no estuviera. Ese era su papá. Yo no soy su papá, mi hijo. Por no hablarle claro a los jóvenes y a las personas. La gente anda muy confundida. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Debemos hablar? Claro. Hable con sus hijos. Díganle que si agarran la vida y se ponen a tener sexo desenfrenado o una enfermedad se le pega o quedan embarazadas o de repente en la vida se van a dar cuenta que los hombres no la van a valorar. Y háblenle del matrimonio y enséñenle la castidad. Hay padres que hablar claro es darle los anticonceptivos a los niños para que tengan relación. Eso no es hablar claro. Eso es ser un sinvergüenza. Hablar claro es enseñarle las cosas. Mujeres, cuando ustedes vayan a tener un novio, cuando se vayan a casar, sean claras con su marido, con su novio. Porque a veces ponen la pinta de yo no fui. La carita inocente y el hombre que es vos, cae en la trampa. Dígale, mire, en mi casa yo soy una princesa. Yo no sé hacer nada. Si usted me quiere así, así usted verá cómo hace. Y si usted me quiere así, así me recibe. Dígale las cosas a ese novio que tiene. Porque a veces son muy serviciales, muy buenicitas. Y después que se casan, el novio dice, ¿y en qué me metí yo? Esta ni comida sabe hacer. Ni lavar, ni planchar. Pura pintura, puro maquillaje, pura moda. Y no sabía hacer nada. No se hablaron claro. Y si usted, me da risa porque yo no sé si usted ha visto, hay una película que se llama El Padrecito de Cantinfla. No sé si se acuerdan la parte cuando se iba a casar. Una pareja. Y el padre no estaba. Y llegó la pareja. Y llega y le dice Cantinfla a la mujer, ¿y usted ya sabe hacer frijoles? ¿Y usted ya sabe hacer chilaquiles? ¿Y usted ya sabe hacer tortillas? ¿Y usted ya sabe hacer? Y dijo la mujer, no, no sé. Y el muchacho le dijo, ¿cómo que no sabe? Y agarró el otro y le dijo, ¿usted sabe hacer esto? No, usted tampoco. Y nos casaron. Nos agarró y nos sacó corriendo. No los casó. No saben hacer un carrizo y ya andan buscando mujeres. No saben hacer nada y ya andan buscando pareja. ¿Y para dónde la van a llevar? Para la casa de mi mamá. Para la casa. Háblele claro, dígale a su hijo. Si el que se casa, casa quiere. Se me va, se me va, se me va. Si usted me llega borracho a la casa, se me va, se me va, se me va. Ah, pero tenemos al papá y a la mamá. Y llegó el borrachito. Ay, tan lindo. Acuéstese, mi hijo, venga. Mañana hablamos. Lo acuesta y al otro día le hace el caldito de pollo, le hace la comidita. Y el niño dice, nah, guara, tengo 17. Celebré 17 borrachos. Mi mamá me recibió con cohetes y con flores. Al otro día también le llegó así. Por no hablar claro. Su hijo llegó drogado. ¿Qué va a hacer? Llegó con cosas robadas. ¿Qué va a hacer? Llegó con cosas malas. Están malos caminos. ¿Qué va a hacer? Por no hablar claro, nosotros estamos caminando mal. Estamos haciendo las cosas mal. Jesús les hablaba claro a sus discípulos. Y dijeron los discípulos, ahora sí nos estás hablando claro. Ahora sí le entendemos. Ahora sí. Qué bonito es cuando un sacerdote habla claro. Cuando un sacerdote explica las cosas como son. Eso es bonito. Pero qué feo cuando un sacerdote habla con puros pañitos de agua tibia. Que la gente llega a la iglesia y se va de la iglesia. Que la gente llega y dice, ay, pues yo me voy. ¿Qué dijo el padre? Yo no sé, pero habló muy bonito. Pero no entendí nada. Nosotros debemos en la vida aprender a hacer las cosas bien. Si usted va a una entrevista de trabajo, hable claro. El jefe le pregunta cuáles son sus características, cuáles son sus cualidades. Díganla, no le dé pena. No se ponga a aparentar cosas que no son. Porque a veces los empleados y la gente por la boca son náguara. Usted dice, náguara. Tremendo discurso. Tremendo trabajador. Este trabajador es lo más simito. Tiene una labia. Póngalo a trabajar pa' que vea. Póngalo a trabajar. Póngalo a recoger hojas o póngalo a pintar. O póngalo en un trabajo en el sol. Ahí usted se da cuenta. En vez de eso le decimos, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Hay mucha distancia. Que nosotros hablemos, que nosotros digamos, no significa que las cosas sean así. Hablar claro significa hablar con la verdad. Y hablar claro significa decir las cosas. Si usted es honesto desde el principio y dicen las cosas como son, no hay confusión. Pero si usted no habla claro, vienen las confusiones. Vienen los engaños y vienen las mentiras. Vamos a abrir pues en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 29. A ver todos. San Juan, capítulo 16, versículo 29. Me olvidó aquí decirle a lo de las redes sociales, el día, los próximos días, donde vamos a estar. Estamos aquí compartiendo en la Iglesia Santa María, en Clive, en La Texas. En mayo 13, lunes 13 y martes 14. Estaremos en la Iglesia de San Miguel, en Charleston, Indiana. Si alguna persona de Indiana, de Charleston, va a participar de las actividades que tenemos, de la celebración, del compartir, comuníquese con Isaac, al número 502-495-8445. 15 y 16 de mayo estaremos en Tennessee, Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, allá con Rodolfo, al número 615-260-2976. O si no, ahí en Facebook y en Instagram están las letreros, los afiches, donde están las horas donde vamos a predicar. Es que me había olvidado, siempre lo digo al inicio. Evangelio de hoy, San Juan, capítulo 16, versículo 29. Escuchen con atención, oído al tambor y paren la oreja. Los discípulos le dijeron. Los discípulos le dijeron a Jesús. ¿Qué? ¿Qué le dijeron? Ahora sí, que hablas claro. ¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús? Ahora sí, que hablas claro. ¿Cómo hablaba Jesús? Jesús, claro, clarito, raspado, como son las cosas, que llega su hijo a decirle, mamá, en la clase me dijeron que yo venía del mono, que el mundo no lo hizo Dios, sino lo hizo una explosión. ¿Qué tiene que hacer usted? Hablarle claro. ¿Y cómo le va a hablar claro? Pues agarre la Biblia y dígale, venga para acá hijos, venga para que lea lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que el mundo lo hizo Dios y que venimos de Dios. Pero mamá, en la escuela, está bien, en la escuela pueden hablarle a usted como quieran, pero yo como madre le tengo que explicar clarito lo que dice la palabra de Dios. Mamá, ¿qué? Usted sabe que yo tengo un novio, mamá, ajá, y el novio me está diciendo que le dé la pruebita del amor. ¿Qué hago, mamá? Léalo, primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Ahí está lo que dice la Biblia sobre la pruebita del amor o las relaciones antes del matrimonio. Si usted se sabe la Biblia y le habla claro a sus hijos, sus hijos verán lo que hacen. Pero usted le habló, claro. Hay que fornicar, hay que tener relaciones fuera del matrimonio, antes del matrimonio. Bueno, pues vamos a ver qué dice la Biblia, primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18 y siguiente. A ver, paren la oreja, oído al tambor, escuchen con atención. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. De nuevo, ¿qué dice la Biblia de las relaciones sexuales prohibidas? Huyan de las... Huyan. ¿Qué hay que hacer cuando su hijo llega a la mamá, que yo quiero tener novio y fornicar y estar con uno o con otro? Dice la Biblia, primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. ¿Qué hay que huir? ¿Por qué? Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo. Pero... Pero el que tiene esas relaciones sexuales, peca contra su propio cuerpo. Ah, pero el que anda fornicando, peca contra su propio cuerpo. Si usted le habla claro a su hijo, su hijo le sabrá entender. Pero usted le dice, hija, pero es que usted sabe que no puede hacerlo. Hija, tenga cuidado. Hija, no le habla claro. Entonces su hijo no va a creer. Hablar claro significa hablar con palabra de Dios. Llega el amigo suyo, el compadre suyo, y le dice, mire, compadre, usted sabe, o amigo, o primo, o como usted quiera llamarlo, usted sabe bien que yo tengo a mi esposa, pero es que mi compañera de trabajo se lo vive invitándome a esto, o es que mi compañero me quiere invitar. Yo soy casado, yo soy casada, pero quieren hacerme caer en fornicación, en adulterio. ¿Qué hago? Usted que sabe de la Biblia, habla claro, Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice la Biblia sobre el adulterio lo siguiente. Para que usted hable claro debe saber palabra de Dios. Y para que la gente le entienda sabiendo palabra de Dios debe estudiar la Biblia. Si no la estudia, no lo va a comprender. Y entonces, cuando llegue ese compañero, ese amigo, a decirle cosas que no son, usted dice, mire, Hebreos capítulo 13, versículo 4, miren lo que dice de la fornicación. Háblele claro, pero con la Biblia. Que todos respeten el matrimonio. Ah, usted es casado, usted es casada, ¿qué tiene que hacer con su matrimonio? No, respetarlo. Pero es que aquel anda de rebalón, aquella anda de rebalona, pues déjelo que siga, usted no se pare ahí, no lo detenga. Pero es que me está escribiendo, me está llamando, usted tiene un matrimonio, debe respetarlo. Por eso es que estamos como estamos. Porque hasta los sacerdotes, por no conocer la Biblia, le dicen a la gente, no importa, comulguen, yo lo confieso, usted está casado, olviden a ustedes, no importa, en concubinato no importa, por no saber lo que dice la Biblia. Hay curas en Venezuela que hacen eso. Que no les importa la fe, que no les importa a las personas, que no les importa que reciban a Jesucristo, lo hacen de cualquier manera. Y el laico y el pueblo también. Que todos respeten el matrimonio. Que es que me quiero divorciar y quiero dejar a mi esposa y me quiero ir porque no la soporto y no la aguante. Hebreos 13, 4. Que todos respeten el matrimonio. El matrimonio se respeta, ¿por qué? Y ninguno manche la unión conyugal. Ah, porque la unión del esposo y la esposa no se puede manchar, nadie la debe manchar. Escuchen. Dios castigará a los liciosos y a los que cometen adulterio. ¿Cómo? Dios castigará a los liciosos y a quién? A los que cometen adulterio. A los que andan teniendo relaciones con otras personas, siendo casados. En español, colocando cuernos. Si usted habla claro, la gente lo entiende. Pero si usted no habla claro, pues la gente se confunde. Llegan las personas donde usted, usted que va a misa, usted que va a iglesia, usted que va a las cosas de Dios. Dios, hable claro, diga las cosas bien, diga las cosas como son. Es que mire mamá, usted sabe que en la escuela, en la universidad me dijeron que eso era en el tiempo de antes. Pero hoy día el mundo está moderno y está cambiado. Dígame hijo, mire papá, le voy a explicar. Hoy día, si al hombre le gustan las mujeres, pues se va con las mujeres. Pero en la universidad me dijeron, porque está preparando, estudiando, que si al hombre le gustan los hombres, ¿qué de malo tiene? Que si a la mujer le gusta la mujer, ¿qué de malo tiene? Usted es un buen papá y dice, le voy a hablar claro. Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 5. Romanos, capítulo 1, versículo 26, Mateo 19, 5, Romanos 1, 26. ¿Quiere que les hable claro? Pero la palabra de Dios es clara. ¿Usted quiere saber cómo es el matrimonio? Es como Cristo lo dice. ¿Usted quiere saber cómo se llama ese pecado de hombre con hombre, mujer con mujer? Y ya San Pablo lo va a decir. Ay padre, mire, y es algo tan bravo, tan bravo, que cuando yo digo, hablo sobre esto. Ustedes ven que yo no nombro temas, solamente doy explicaciones así amplias. Aquí en la computadora, ahí en internet, hay unas personas que están, es así. Y cuando el padre habla de eso, de una vez pasan, yo no sé qué es lo que hacen, y va y le dicen a YouTube que yo estoy hablando. Y YouTube me sanciona, me castiga, me manda una notificación. Y yo dicen, que lo haga, todo el tiempo lo hacen, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo que hablar claro, les guste o no, les guste. No porque esté trabajando en las redes sociales, o porque ustedes escuchan el Evangelio, creen que la vida es tan fácil, ¿no? Hay personas aquí, y hay máquinas que están preparadas ya para que el día que yo hable de este tema, de una vez, ¡guau! Igual salió por ahí, por la noticia, que iban a quitar el Nuevo Testamento en los Estados Unidos, porque era demasiado semita. Por ahí están tratando de quitar partes a la Biblia. Porque la Biblia sí habla clara. El mundo no habla claro, la Biblia sí. Y cuando la Biblia habla clara, entonces la quieren quitar. Escuche, cuando llegue su hijo o su hija equivocado, porque le pelaron los cables, le torcieron. Escuche. Y dijo. ¿Qué dijo? El hombre dejará. El hombre dejará. ¿A quién? A su padre y a su madre. A su papá y a su mamá. ¿Para qué, padre, en la oreja? Y se unirá. A otro hombre. ¿Y se unirá? Con su mujer. ¿Y se unirá? Con su mujer. ¿Con quién se debe unir el hombre? Con su mujer. Con su mujer. Eso lo dice la Biblia. Y escuchen. Y serán los dos una sola carne. Los dos serán una sola carne. Cuando usted habla claro y le enseña con la Biblia que lo que Dios creó fue hombre y mujer, y a eso es lo que se llama matrimonio, su hijo lo puede entender. Que el mundo lo quiera llamar de otra manera, hay el mundo. Ahora, ¿cómo llama a la Biblia esas uniones? Romanos capítulo 1, versículo 26. Paren la oreja, oído al tambor. Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. ¿Qué son pasiones vergonzosas? Ahora sus mujeres. Las mujeres. Cambian las relaciones sexuales normales. Cambian las relaciones sexuales normales con un hombre normal. Hombre y mujer. ¿Por qué? Por relaciones contra la naturaleza. Es que yo soy mujer, me enamoré de una mujer. Es una relación en contra de la naturaleza. ¿Una mujer y una mujer pueden tener hijos? ¿Una mujer y una mujer pueden dar vida? Ay, padre, es que existen otras maneras. Mándelos para allá, dijo un obispo. Mándelos para allá, para una isla solo. Una mujer y una mujer, para ver qué encuentran en 50 años. Huesos, si acaso. Mande un hombre y una mujer, vaya 200 años, a ver qué encuentran. Una nación, un pueblo, una aldea. La mujer dejaron la naturaleza y se fueron con pasiones vergonzosas. Oigan. Los hombres. Ah, y los hombres no se quedan atrás. Asimismo, dejan la relación natural con la mujer. ¿Y qué pasa? Y se apasionan los unos con los otros. Y se apasionan. Me gusta, le gusto, me lo amo. Eso es lo más importante, lo que yo sienta. El sentimiento. Siento, pero me engaño, me miento. ¿Y cómo lo llama la Biblia? ¿Qué nombre le daremos? Practican torpezas. Varones con varones. ¿Cómo se llama varón con varón lo que practica? Torpezas. Torpeza, hay una torpeza. Cuando usted tiene la palabra y habla claro y explica las cosas como son, entonces hay gente que no le gusta, hay gente que se molesta, hay gente que se fastidia. Pero los apóstoles de Cristo, los que siguen a Cristo dicen, así sí me gusta que me hablen, que me hablen clarito y raspado. Las cosas como son, al pan, pan y al vino, vino. Por falta de sacerdotes, por falta de obispos, de ministros que hablen claro, el pueblo se confunde, el pueblo anda como ovejas sin pastor y anda descarriado. Van y prefieren escuchar a una persona que le diga mentiras, a una persona que le diga cualquier fábula, cualquier bobada, pero alguien que le hable con la palabra de Dios. Las cosas como son, solo los que siguen a Jesucristo, solo esos se quedan, solo eso lo escuchan, solo eso lo viven, solo eso dicen, ahora sí nos habla claro. De charlatanes se está yendo el mundo. Consejos para ser más bellas, consejos para adelgazar, consejos para esto, consejos para... Y ahí está la gente metida, y ahí está la gente metida. Que se tome una pastilla para que le baje la panza, que haga aquello para que rebaje, que haga aquello para que vuelva más bella, que para que se le ponga la piel blanca haga esto. Y ahí está la gente siguiendo a charlatanes en el mundo. Y sigue a charlatanes, y cuento, y cuento, y cuento. ¿Por qué no le prestamos más atención a la Biblia? ¿Debemos hablar? Claro. Claro, no con mentiras. A ver, cuando llegue un protestante a su casa, hay que hablarle claro, ¿sí o no? Sí. ¿Debemos hablarle? Claro. Si llega un protestante a decirnos mentiras, tenemos que quedarnos callados y escucharlo. Tenemos que guardar silencio y no decir nada. Ah, mire, lo dice Gálatas 1.6, lo dice Segunda de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Y no es Segunda de San Juan, capítulo 1.6, dice que cuando llegue una persona a decirnos en la casa, un evangelio, a predicarnos cosas que no son, no podemos nosotros quedarnos a escucharlo. Debemos decirle, chao, 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 no lo voy a escuchar. Pero ¿saben qué me da tristeza? Que hay muchos católicos que dicen ser católicos y ahí se quedan. Esa es la Segunda. Y ahí se quedan escuchándolos. Y ahí se quedan. Y ahí qué bonito hablan. No, miren lo que dice Gálatas 1.6. Claro, cuando llegue un protestante a mi casa, un evangélico, un testigo, a hablarme y a predicarme la palabra, porque la palabra de Dios es esto. Léalo de la Biblia. Gálatas 1.6. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se poseen gracia de Cristo. Me sorprende que ustedes abandonen a aquel que la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio, se cambien de evangelio. Y miren lo que dice. Y se pasen a otro evangelio, pero no hay otro. No hay otro evangelio, sino que hay. Solamente hay personas. Hay personas. Que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo. Tratan de cambiar el evangelio. Tratan de tergiversarlo. Tergiversarlo. Llegan y dicen, María tuvo más hijos. Eso es tergiversar el evangelio porque eso no lo dice la Biblia. Claro que sí. ¿Dónde? En ninguna parte. La cruz es maldita. Eso no lo dice la Biblia. Claro que sí. ¿Dónde? No lo dice la Biblia. Ustedes los católicos tienen estatuas y adoran las imágenes. Eso es mentira porque ninguno aquí adora ninguna imagen. Nosotros creemos que nuestro Dios está en el cielo. Al único que adoramos es a Jesucristo. Y nos postramos ante Él, nos arrollamos ante Él y reconocemos que es Dios. No adoramos ninguna imagen. Claro que sí porque las tienen. Ah, y ellos no tienen billetes en las carteras, pues. No tienen money, no tienen efectivo, no tienen dinero. No tienen la cédula, el ID, el pasaporte. Y no son imágenes. Y en su celular no tienen imágenes. Sí. Y las adoran. No. Tener una imagen no es adorar. Hablar claro es saber nosotros defendernos en la fe cuando nos ataquen. Y se pasen a otro evangelio. Y escuchen. Hay personas que tratan de tergiversar el evangelio. Y escuchen lo que viene. Y siembran confusión entre ustedes. Y quieren confundirnos. Ahí viene, escúchenlo. Pero aunque nosotros mismos. Aunque nosotros mismos, sacerdotes. O un ángel del cielo viniese. Aunque un ángel del cielo. Ustedes no han visto que hay unos protestantes que dicen, a nosotros nos habló un ángel. Yo no sé qué ángel le hablaría, pero le hablan hasta a los ángeles. Creo que a los mormones que le habló un ángel. Aunque un ángel del cielo. Viniese a evangelizarlos. En forma diversa, como lo hemos hecho nosotros. ¿Qué pasa? Yo les digo. Fuera con él. Fuera con él. Maldito sea. Escuchen. Se los dijimos antes. Y de nuevo, se lo repito. Si alguno viniere con un evangelio que no es aquel que ustedes recibieron. Maldito sea. Si alguien le va a predicar la palabra, no es una palabra de bendición. Tengan cuidado. Pero entonces los católicos, los sacerdotes no hablamos claro. No le enseñamos que a los protestantes no se le escucha. Y ahí están los católicos. Como tontos escuchándolo. Ay, de verdad. Ay, amén. Y me voy a entregar el evangelio. Y ahí se cambian de religión. Por andar escuchando pajaritos preñados. Le calientan la oreja y se cambia. Pero mire cómo lo dice San Juan. San Juan. Segunda carta de San Juan. Capítulo 1. Versículo 8. Escuchen. Yo les tengo que hablar claro. Cristo hablaba claro. Y yo les hablo claro para que usted lo entienda. Y si alguien lo cree, pues ahí en la Biblia lo lee. Escuchen. Tengan cuidado. Tengan cuidado, católicos. Para que no pierdan el fruto de sus trabajos. Sino que reciban el pleno salario. Miren lo que viene. El que se aventura. El que se aventura. Yo voy a dejar la religión católica. Me voy a ir con los evangélicos. Y no permanece en la doctrina de Cristo. No posee a Dios. Y no permanece en la doctrina de Cristo. No posee a Dios. Oigan. El que permanece en la doctrina. Ese posee al Padre y al Hijo. Ahí viene, ahí viene. Escuchen. Para que usted vea que es tal cual como hacen los protestantes cuando van a nuestras casas. Escuchen. Si alguno viene a ustedes. Si alguno viene a ustedes. Buenas. Buenas. Buenos días. Venimos a predicarle la palabra de Dios. Señora, le voy a robar cinco minuticos de su vida porque es que es de Dios. No se escucha la palabra de Dios. Trae la Biblia. Trae un saco, una corbata, un paraguas porque está lloviendo. Y viene con educación. Somos fulanos de tales. Venimos de esta congregación. Nos identificamos de esta iglesia y salimos a predicar el Evangelio de Cristo. ¿No le han llegado a su casa? ¿Eh? Padre, ¿qué hay que hacer? Le voy a hablar claro. Si alguno viene a ustedes. ¿Y no trae esta doctrina? Ustedes los católicos andan mal. ¿Por qué? Porque ustedes se confiesan con un hombre. Y la Biblia dice en Jeremías 17, 5. Maldito el hombre que confía en otro hombre. No se confiese. Esa no es la doctrina de Cristo. Cristo en San Juan 20, 23 dijo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes no se le perdonen, le quedan sin perdonar. Y en Mateo capítulo 9, versículo 6, dice. Dice que Cristo le dio el poder a los hombres para perdonar los pecados. Hay en la tierra poder para perdonar pecados. Y el versículo 8 dice que la gente glorificó a Dios que le había dado tal poder a los hombres. ¿Tiene la doctrina nuestra? No. Efesios 4, 4 dice. Una sola fe, un solo bautismo. Y llega a los predantes y le dice. Pues tiene que entregarse al Señor y tiene que volverse a bautizar. ¿Tiene la doctrina nuestra? No. María tuvo más hijos. La Biblia no enseña eso. Pero ellos sí. ¿Tiene la doctrina esa? De nuestra. No. Si alguno llega a ustedes y no trae la doctrina de Cristo. Lo que Cristo enseñó. El que coma mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6, 54. Dice. La Eucaristía es mentira. Es un mero símbolo. No hay que comer esa galleta. Ustedes lo pasan allá comiendo hostia. ¿Tiene la doctrina de Cristo? No. Si alguno viene y no trae la doctrina. Oigan. No lo reciban en sus casas. ¿Cómo? No lo reciban en sus casas. ¿Usted le abre la puerta? Mire lo que dice San Juan. Católicos. Ustedes que están oyendo. Cuando llega un protestante que no trae la doctrina de Cristo. La doctrina que usted aprendió de la Santa Iglesia Católica. ¿Qué hay que hacer? Ni le salude. No. Un poquito más atrás. No lo reciban en sus casas. No lo reciban en su casa. Y usted de tonto le abre la puerta hasta café y agua le hay. Y ahí se sienta a escucharle la mentira y los engaños. Después le pone los piojos y le llena la cabeza de dudas. Y usted dice. Chao, cheo. Me voy de la iglesia y me entrego al Señor. Porque el Señor me reveló. ¿Qué? Le reveló. Usted un desobediente. Dice la Biblia que no se reciben en la casa. Y usted lo recibió en la casa. ¿Les estoy hablando claro? Hablar claro es decir las cosas como son. Y hay gente que no me quiere porque digo. Ay, padre, es que usted es muy déspota. Usted es muy grosero. ¿Cómo le va a decir a los protestantes protestantes? ¿Cómo le digo? A una persona que protesta por todo lo que la iglesia católica hace. El Papa es la bestia. La iglesia es la ramera. La gran Babilonia. La prostituta. Los católicos se van a condenar. ¿Cómo los llamo? Dígame. ¿Cómo los llamo? ¿Protestantes? Es que no son prudantes. Son cristianos. Cristianos es el que cree en Cristo y guarda su doctrina. La Eucaristía. De hecho, el apóstol de la capítulo 2, versículo 46. Que hacían todos los días. Que Jesucristo dejó. Tomen, coman. Esto es mi cuerpo. Tomen, beban. Este es mi sangre. Mateo 26, 26. Y los católicos la cumplimos. La guardamos. Y llegan a caer la mentira. Y la gente está engañada. No lo reciban en su casa. ¿Qué más? Ni le saluden. Y no hay que ponerse a saludar y hablar de eso. Es que yo en el trabajo tengo un amigo que todo el tiempo me habla, me habla, me habla. No lo reciba. Pero es que me habla. Algún día se lo lleva. Se lo va a llevar, se lo va a llevar, se lo va a llevar y lo va a arrastrar. ¿Por qué? Pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Ah, cuando hay una persona que lo saluda, se vuelve cómplice de sus malas obras. Y le voy a colocar un ejemplo. El ejemplo de la Virgen María. Los católicos decimos que María no tuvo más hijos. Los protestantes dicen que María tuvo una chorrera de hijos. Pero, ¿qué dice la Biblia? Mateo capítulo 1, versículo 23. Lucas capítulo 1, versículo 35. Vamos a ver cuántos hijos tuvo la mujer llamada María, la Virgen. Para que usted se dé cuenta cómo engañan. No hay ninguna cita bíblica que diga María tuvo más hijos. Pero según los protestantes, María tuvo muchos hijos. Hablar claro significa mostrar en la Biblia que eso es mentira. Escuchen. Mateo 1, versículo 23. La Virgen concebirá y dará luz. ¿Cuántos hijos iba a concebir y a dar la luz la Santísima Virgen María según la Biblia? Un hijo. ¿Cuántos hijos? Un hijo. Pregúntale a un protestante. ¿Cuántos hijos tuvo María? Muchos. Muchos. Oiga, si María tuvo un hijo y viene alguien a decirme mentira, yo como sacerdote no tengo que decirle la verdad y hablar con claridad al pueblo y decirle la cosa. ¿A qué es que a usted le gusta ofender a los protestantes? ¿Ofenderlos o hablar claro? Cuando usted habla claro, la gente se molesta. Ese es el riesgo. Y San Lucas, capítulo 1, versículo 35. Escuchen. ¿Cuántos hijos iba a tener María? Contestó el ángel. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí viene, ahí viene. Te cubrirá con su sombra. Por eso. Por eso el Niño Santo. Por eso. El Niño Santo. Escuchen. Que nacerá de ti. ¿Cuántos niños iban a nacer de la Virgen María? Uno. Y era el Niño Santo. Un solo niño. Y ese Niño iba a ser Santo. Eso lo dice la Biblia. Y vienen los protestantes y dicen, María tuvo un maldito. Error, engaño, engaño. Volvamos al Evangelio. Estamos leyendo San Juan, capítulo 16, versículo 29. Me gusta, usted busque San Juan, 16, 29. Y usted busque Mateo, capítulo 7, versículo 28. Me gusta cómo hablaba Jesús. Y le voy a mostrar algunas citas bíblicas donde Jesús hablaba con autoridad. Hablaba claro. Y por eso unos lo odiaban, unos lo rechazaban, otros le daban la espalda y querían matarlo. Porque Jesús no andaba con cuentos. Decía las cosas como son. Miren, cómo lo dice San Juan, 16, 29. Los discípulos les dijeron, ahora sí que hablan con claridad, sin usar parábolas. Ahora sí nos habla con claridad, sin usar parábolas. Así hablaba Jesucristo. Ahora, Mateo, capítulo 7, versículo 28. Escuchen lo que viene. Cuando Jesús terminó este discurso. Cuando Jesús terminó el discurso, terminó de hablar. La gente estaba admirada de cómo enseñaba. La gente se quedaba admirada y de Jesús decían, nah, guala. Miren cómo Jesús enseña. ¿Cómo enseñaba Jesús? Porque lo hacía con autoridad. ¿Cómo enseñaba Jesús? Con autoridad. Con autoridad. Hablaba claro. Miren, cuando usted habla claro, tiene autoridad. Cuando usted le dice a sus hijos las cosas claras, tiene autoridad. Pero cuando usted guavina, cuando usted es rebaloso a la hora de hablar y habla del timbo al tambo, ¿será que sí? ¿Será que no? Frío o caliente. Sus hijos juegan con usted a la pelota y hacen lo que quieren. Los padres hoy día han perdido la autoridad, papá y mamá. Y el niño le dice, mamá, ¿será que puedo salir? No. Y se va donde el papá. Papá, ¿será que puedo salir? Vaya, hijo. ¿Qué autoridad van a tener? El papá debe preguntar. ¿Su mamá le dio permiso? No. Entonces usted no sale. Punto. Tener autoridad es decir las cosas claras, concisas. Miren cómo lo dice San Marcos. Capítulo 1, versículo 21. La manera como Jesús hablaba y cómo Jesús enseñaba que admiraba a la gente. Y ahorita les voy a mostrar el ejemplo, Mateo capítulo 23. Creo que es esa, Mateo 23. Y no es esa, se la dejo. Oigan lo que dice San Marcos, capítulo 1. Para que ustedes se den cuenta, versículo 21. Llegaron a Cafarnaúm. Cuando estaban en Cafarnaúm, el pueblo de Jesús. Y Jesús empezó a enseñar. Jesús se puso a enseñar. ¿Y qué pasó? Empezó a enseñar en las sinagogas. Durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar. Su manera de explicar, de enseñar. Impresionaba mucho a la gente. Dejaba a la gente. Impresionaba. Hablaba claro. ¿Por qué? Porque hablaba como quien tiene autoridad. Y no como los maestros de la ley. Porque Cristo hablaba con autoridad. Y no como los maestros de la ley. ¿Cómo enseñaban los maestros de la ley? Mateo capítulo 23, versículo 1. Y siguiente. Escuchen. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Escuchen la enseñanza de Jesús. ¿Qué dijo? Los maestros de la ley. Los maestros de la ley. Miren cómo enseñaban. Y los fariseos. Y los fariseos. Han ocupado el puesto que dejó Moisés. Se sentaron en la cátedra de Moisés. ¿Y qué hacían? Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen. Pero no los imiten. ¿Por qué? Porque ellos enseñan y no practican. ¿Cómo enseñaban los doctores de la ley? Los fariseos. Los maestros. ¿Cómo enseñaban? Preparan. Ellos. Ellos dicen. Pero no los imiten. Ellos enseñan y no practican. ¿Cómo enseñaban? Repítelo. Ellos enseñan. Enseñan. Y no practican. Y no practican. Dicen una cosa. Y hacen otra. Hablar claro. También significa. Tener autoridad. Usted le dijo a su hijo. No tome miche. No tome aguardiente. Pero usted es un borracho. Usted es un tomador. ¿Qué ejemplo le da? Usted le dice a su hijo. No se drogue. Pero usted anda fumando droga. Usted le dice a su hijo. No use el cigarrillo. Pero usted también lo usa. Usted le dice a su hijo. Que se acueste a dormir temprano. Que no se ande trasnochando. Y usted se anda desvelando. Usted acuesta a su hijo. Para irse a fiestar. Y a parrandear. Los maestros de la ley. Los variceos. Se enseñaban. Pero no. Praticaban. Decían una cosa. Y hacían otra. Y en el mundo. Tenemos mucha gente así. Que dice. Que dice. Que dice. Pero a la hora de practicar. No practica. Nada. Y Jesús les habló claro. Y escuchen lo que viene. Preparan pesadas cargas. Muy difíciles de llevar. Y las echan sobre las espaldas de la gente. Pero ellos. Ni siquiera levantan un dedo. Para moverlas. No levantan un dedo. Hacen cargas pesadas. Y no levantan un dedo. Para moverlas. Como la ve. Eso no es tener autoridad. Tener autoridad. Es que usted diga algo. Y usted esté. Deprimero. Miren. Yo estaba en Venezuela. Estoy trabajando allá en la parroquia. Y entonces. Cuando yo llego a la comunidad a trabajar. Hay varios problemas. Hace dos años. Uno de los problemas en esa parroquia es. Que la pintura estaba deteriorada. Y había una capilla que no la querían quitar. Porque era la casa de las palomas. Puras palomas habían ahí. Yo llego y convoco a la gente. Mire. Hay que limpiar. Hay que pintar. Nadie. Y ya amenazaban. Hoy era jueves. Amenazaban el viernes. Hicieron una reunión. Que el lunes iban a tomar la capilla. Porque iban a hacerla una. Una. Un consultorio médico. Y ya me la iban a quitar. Llamé a la gente. Y nadie. Esa capilla. Que se la lleven. Que se la quede. Y yo dije. No. Me fui a la tienda. Hablé con una señora. Desde ahí. Pues hace mucho tiempo. Nos ha colaborado. Le dije. Señora. Necesito pintar una capilla. Pero no tengo plata para pagar. Le dije. ¿Será que usted me fija la pintura? Algún día se la paga. Me dijo. Sí padre. Lleve toda la que quiera. Y llegué a pintura. Rodillos y broches. Y me fui. Y la gente. Teníamos la pintura. Nadie quería pintar. Yo mismo. Mijito. Agarré una escoba. Cuando la gente vio que el padre estaba. Empezaron. A llegar. Me traje una gente de otra parroquia. Y nos pusimos a pintar. De seis de la mañana. A siete de la noche. La capilla se pintó. Toda. Se arregló. Cuando llegaron el lunes a invadir la capilla. Estaba yo esperándolo. Que venimos a abrir la capilla. Que nos den la llave. Que no sé qué. ¿Cuál capilla? La de allá. ¿Cómo así? Sí. Esa capilla. La tienen las palomas. En la casa de las palomas. Toda sucia. Toda murosa. ¿Cómo? Vamos para que vean. Vamos. Cuando llegué hasta el candado. La había cambiado yo. Pasen adelante. Siga. Pero vinimos el viernes. Y esto estaba lleno de yo no sé qué. Sí, el viernes. Pero hoy ya es lunes. Y empezó a decir la gente. Este padrecito sí tiene autoridad. Este padrecito. Y no me quitaron la capilla. Y yo estaba dispuesto. A cualquier cosa. Íbamos a hacer una iglesia. Una capilla ahí en Venezuela. No nos dieron permiso. No sé. Está bien. Yo mismo con los obreros. Allá viendo y escarbando. Y abriendo los huecos. Para enterrar los tubos. Las vigas. Y llegaron a impedirnos. Y allá estaba yo. Aquí estoy. Que me van a llevar preso. Que yo no sé qué. Que me van a quitar la vida. Que son amenazas. Para allí. Para acá. Para acá. Pararon la construcción. Y lo vi. Me llamó. Me echó un regaño. Y yo le dije. Está bien. Tiene razón. Tiene razón. Pero Marinas está creciendo. Y necesita la capilla. Y la gente quiere la capilla. Si usted me dice. No vaya. Yo no voy. No fui más. En quince días. Me llamó. Y dijo. Vaya. Vaya. No aguanto a la gente aquí. Fastidiándome. Llamándome. Y molestándome. Vaya. 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 Y me fui. Y después de un tiempo. Tomen el permiso. Hicimos la capilla. En mes y medio. Levantamos. Lo que es obra gris. Y ahí celebramos la misa. Y hoy día. Hacemos la misa. Y decían. Ojalá. Nosotros tuviéramos. Esa autoridad que tiene el padre. La autoridad es. Cuando usted dice algo. Y. Acompaña. Es muy decirle. Es muy bonito. Es muy bello decirle a la gente. Hagan una capilla. Háganla. Y el padre. ¿Dónde está el sacerdote animando? Píntenla. Y el padre. Ay. Pero es que mis manos no lo hicieron para pintar. Está bien. Es sacerdote. Pero puede ayudar. Puede colaborar. O al menos ahí está echándole porra a la gente. Siga. La vía la va. Ustedes pueden terminar. Y siga. 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 Claro. Nosotros. Hablar con autoridad. Significa. Acompañar a las personas. Estar con las personas. En los momentos necesarios. Los escribas y los fariseos. Decían. Normas. Hagan esto. Hablan aquello. Hablan aquello. Cristo hablaba. Claro. Decía una cosa. Y vivía eso. No andaba de otra manera. Necesitamos pastores y sacerdotes que acompañen a los pueblos. Llegaba la gente allá. Llega a la parroquia. Decime. Padre. ¿Y cómo hacemos para hacer la capilla? ¿Cómo hacemos? Y ahí llegan a preguntarme. Porque dicen que yo soy atravesado. Y hice la capilla. ¿Cómo la van a hacer? Cinco y diez años. Y no pueden hacerla. Yo lo primero que le digo es. Si su parroco no los acompaña. Se le va a hacer muy difícil. Pero es que él no quiere. Porque le da miedo. Porque no quiere salir. Porque no quiere meterse en problemas. No. Pues no la van a hacer. No la van a hacer. Porque cuando usted habla con autoridad. La gente le agarra rabia. Cuando usted habla con autoridad. La gente se molesta. El otro día. Estaba yo revisando el Facebook. Usted sabe que en Estados Unidos. Hay una noche que celebran. La noche de brujas. ¿Cuál es? Ese. 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 Que ustedes celebran. Y yo estaba revisando el Facebook. Y de repente. Hay un mensaje. Pero un mensaje grosero. Y yo digo. Nah. Guara. ¿Y esto qué le pasaría? Y era un niño. Un joven. Cura grandísimo. Yo no sé qué. Lo odio. Lo detesto. No quiero saber de usted. Ese es el peor padre del mundo. Y yo. Nahguara. Mi mamá. Me había comprado el disfraz. Para la noche de brujas. Y por escucharlo a usted. Me lo quemó. Me insultó el pelado. Y decía. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. ¿Qué puso bravo? Sí. Cuando usted habla con autoridad. Y enseña las cosas. Siempre va a molestar. Siempre va a fastidiar. Autoridad no es. Agarrarla de otra persona. Y decir. Yo sí tengo autoridad. Porque aquel me mandó. No. Eso no es autoridad. Eso es apropiarse de la autoridad de otro. Eso es apadrinarse. Autoridad es que usted sepa decir las cosas bien. A las personas con claridad. Ahora sí nos habla con claridad. Usted no va a comer lo que quiera. Y lo que le parece. Porque la comida que hay en la casa. Es esta. Si usted quiere. Se la come pelado. Y si no. Aguante hambre. Pero donde usted vuelve blandenga. Le dice. Ay pobrecito mi bebé. ¿Qué quiere comer? Hamburger. Vamos y le compro una. Usted se vuelve blandenga. Su hijo le encuentra la debilidad. Y hace con usted lo que quiere. Hace con usted lo que le parece. Usted papá. Tiene que enseñarle a sus hijos. Que las cosas no se ganan tan fácil. Que las cosas se ganan con el sudor de su frente. Con esfuerzo. Con sacrificio. Con dedicación. Y yo siempre lo digo. Y ya con esto termino. Para no alargarme. Cuando ustedes eran pequeños. Cuando ustedes eran niños. Aquí hay muchas personas que vienen de otros países. No sufrieron en sus países. ¿Saben cuáles eran los carritos que nosotros hacíamos de niños? Esos potes. Yo no sé si ustedes llegaron a ver los potes de leche. Que eran de lata. Cuando se vaciaban los potes de lata de atovisoio. O donde se echaba el atún. Cualquier pote redondo. Agarraba. Y nosotros agarramos con tapa. Le metíamos arena. Y le metíamos un alambre por el medio. Lo rompíamos. Y con una cabulla jalábamos. Y aquí viene la tractomula. Y dele nosotros. Así jugábamos nosotros de niños. ¿Sí? Jugábamos trompo. Jugábamos metra. Esa era la manera. Jugábamos perilón. Así nosotros nos criamos. Y papá y mamá. No es que nos daban todos los regalos del mundo. Sí. Teníamos hermanos. Y compartíamos la comida. Y ahí teníamos los frijoles. Y el arroz. Y el huevito. Y teníamos la carne. Y eso comíamos. ¿Sí o no? Y si usted no quería comer. Pues lo comía el hermano. Y usted quedaba ladrándole a la luna. Y usted padecía. Y usted sufría. Y la ropita la tenía que lavar. Y no es que estaba estrenando a cada rato. Los zapatos. Los mismos zapatos. La ropa. La misma ropa. ¿Sí o no? Sí. Así se crearon muchos. Sufriendo y padeciendo. Hermanos que tenían. En vez de una cama. Un colzón. Un colzón pequeño. De goma espuma. Que tenían que dormir hasta en las propias tablas. Porque el hermano estaba más pequeño. Y si se meaba en la cama. Ahí comía y todo. Tenía que dormir. ¿Qué iba a hacer? Era la manera. Era la forma. Era lo que había. ¿Cuántos de ustedes no salieron a vender a las tiendas? No salieron a las calles. Fueron a la plaza a ayudar a vender cualquier cosa a su mamá. A su papá. Lo hicieron. Sufrieron. Llegaron aquí. Bendito sea Dios. La vida distinta. Pero entonces están enseñando a sus hijos a la comodidad. El niño no puede sufrir. El niño no puede padecer. Pobrecito mi bebé. ¿Qué quiere comer el bebé? ¿Dónde lo llevo? ¿Dónde va? Y entonces los niños hoy día entran en lo que se llama la depres. ¿No han escuchado la depres? En la ansiedad. El niño tiene hambre. La mamá no está. Y agarra el teléfono. Oye Siri, oye Gull. Tengo hambre. Y el aparato le dice. ¿Qué quiere para comer? Tal cosa. Pague. Y cuando se da cuenta, al ratico llega una persona y le deja comer en la puerta. ¿Sí o no? Yo lo he visto. Y dice. Nah, guara. El niño no sabe esperar la comida. O no sabe comer lo que hay en la casa. Sabe comer lo que le parece. Oye Gull, quiero unos zapatos. Oye Siri, oye no sé qué. Yo no sé qué. ¿Cuáles? De estos. Tome. Ahí está. Mamá pague. Mamá pague. Y entonces la mamá le suelta la tarjeta y pague y pague. El niño no sabe lo que es esperar. No sabe lo que es sufrir. No sabe lo que es. Y cuando no puede lograr algo, se desespera. Le entra la crisis. Le entra la ansiedad. Claro. Usted le enseñó a darle todo. No le habló con claridad. Que en la vida hay que sufrir. Que en la vida vamos a padecer. Que en la vida vamos a tener problemas. Y aquella persona salió de su casa teniéndolo todo. Pero el día que usted no está, sufre. Llora. Y por eso hay gente que hasta la vida se quita. Porque no sabe qué hacer. Hablar con autoridad significa. Que ustedes y yo hablar claro. Debemos decir las cosas como son. No debemos andar ocultándole a las personas. No debemos andar tapándole. No debemos andar dándole pañitos de agua tibia. Enséñele a su hijo. Enséñele a su hija. Que la vida no es fácil. Enséñele a su hijo y a su hija. Que en la vida va a tener problemas. Pero los problemas al lado de Dios se pueden sobrepasar. Se pueden sobrellevar. Las dificultades al lado de Cristo. No es que no la van a tener. Jesús dijo. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados por la carga. Que yo les daré alivio. Los problemas al lado de Cristo. Los vamos a tener también igual. Pero al lado del Señor. Podemos triunfar. Y podemos salir adelante. No, no. Nunca, nunca en la vida. Hablemos a la gente. Con mentiras. Con engaños. Digámosle las cosas como son. Con claridad. Jesús le habló a sus discípulos. Claro. Y dijeron ellos. Dios, ¿ahora sí nos estás hablando? Claro. Porque te entendemos todo lo que estás diciendo. Todo lo que nos estás hablando. Miren, termino con esto. Cuando yo estaba por irme al seminario. Cuando yo estaba por irme al seminario. Se acercó un tío. Antes lo he dicho. Un tío mío me dijo. Tengo que hablar con usted. Porque yo le tengo que decir a usted las cosas claras. Y el día que yo hable con usted. Usted para cura no se va. ¿Me entiende? ¿Me escucha? Yo le dije. Sí, tío. Me fui. Y cuando yo estaba a punto de irme. Me llamó. Me dijo. Sobrino, me haga. Vamos a hablar. Me dijo. Le voy a hablar claro. ¿Usted sabe lo que es el seminario? Yo le dije. Ni idea, tío. Para eso voy a ir. Digo. Bueno, yo le voy a explicar. Un seminario es un internado. Y yo. Ah. Donde usted no va a poder salir por mucho tiempo. Son nueve años allá encerrado. Pior que una cárcel. Porque en la cárcel usted tiene la esperanza de salir. Y ahí. Nada. En un seminario usted va a hacer lo que le manden. Lo que el rector diga. Lo que le mande el formador. Pero usted no va a hacer lo que le venga en gana. Se va a tener que parar temprano. Se va a tener que acostar tarde. Va a tener que limpiar. Va a tener que planchar. Todo lo que decía. Va a tener que hacer. Como si fuera estudiado en un seminario. Mira. Y yo decía. Nah, guara. A mí me habían dicho que el seminario era algo muy bonito. Que el seminario era pura oración. Amor y paz. Y mi tío me fue diciendo. Y me dijo. Sobrino. Y lo peor. Lo que a usted más le va a doler. Usted no va a tener esposa. Y no va a tener hijos. Y no va a tener a una mujer que lo acompañe. Y abro un paréntesis. Hoy día mi tío no sabe qué hacer con la mujer. Hasta que se dejan tan apunticos. Si es que ya no se dejaron. Porque sin tener un matrimonio es lo más bonito que hay en la vida. Usted no va a tener la oportunidad. Usted va a ser sacerdote y va a decirle a Dios que va a ser célibia para toda la vida. Y toda la mujer le va a decir que no y se va a quedar con Dios. Y eso sí es duro. Que lo van a mandar de un lugar. Eso me dijo. Cuando terminó me dijo. ¿Y usted se va a ir para el seminario? Yo le dije sí. Pero le estoy enseñando que. Pues así me voy. Gracias. Gracias por decirme que es el seminario. Me fui claro. Cuando llegué al seminario me encontré con todo lo que me dijo mi tío. Gracias a Dios y a ese tío. Que me habló. Y me dijo que era el seminario. Ya después el padre Luis me explicó también lo que era el seminario. Entendí lo que era el seminario y estudié. Pero estuve claro. Sabía que en el seminario no iban a haber santos. Sabía que en el seminario también hay pecadores. Sabía que en el seminario pasaba esto. Había que hacer deporte. Había que hacer caso. Había que... Lo supe. Y ahí estuve. Y ahí compartí. Pero estuve claro. Miren. Termino diciéndole. Aprendan a ser claros en la vida. Hablar como Cristo. Para que la gente no se estrelle con ustedes. Y la gente no descubra sorpresa. El día que usted vaya a buscar un novio. Dígale al novio. Yo soy linda. Soy hermosa. Soy bella. Soy como las estrellas. Pero no sé hacer un carrizo. Si así me quiere. Me puede querer. Si no. Ni modo. Fuera. ¿Qué voy a hacer? Y cuando usted vaya a buscar una novia. Dígale también. Yo soy un flojo. Soy un perezoso. Soy un mantenido. No sé trabajar. No sé hacer nada. Usted dice. Si me quiere o no me quiere. No lo quiero. Yo lo que quiero es que me mantenga. No. Pues búsquese otro. Porque yo no tengo ni cómo mantenerla. Hablen claro. Hablen claro. Hablar claro significa decir las cosas como son. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno. Vamos a colocarnos de pie para recibir la bendición. Antes de la bendición. Échale un recorrido para allá. Para que salude. Estamos aquí compartiendo la palabra de Dios en Texas. Estamos compartiendo la palabra de Dios en Texas. El día mayo. Lunes 13. Martes 14. Estaremos en la iglesia de San Miguel. En Charleston, Indiana. Cualquier información al número 502-495-8445. Mayo 15 y 16. Estaremos en Nuestra Señora de Guadalupe. En Nashville, Tennessee. Comunicarse con Rodolfo al número 615-260-2976. 615-974-5894. Mayo 17. Estaremos en Madison, Indiana. Iglesia Príncipe de la Paz. Luego mayo 18 y 19. Estaremos en San Patricio, Wisconsin. Con el Padre Fernando para celebrar Pentecostés. Y terminamos en Guatemala. Vamos a ir a Guatemala, si Dios quiere. A la radio católica. La voz católica en Chimaltenango, Guatemala. Allá vamos a estar, si Dios quiere, los días 20. Para compartir la palabra de Dios. 20-21 en Guatemala. Bueno. Agradecemos pues la presencia de ustedes. Ya en la madrugada me toca salir para ir al lugar donde me toca predicar. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marco Galvi desde Texas, los Estados Unidos. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. No falten. Los esperamos.